Del encuentro participaron casi 100 productores de Colonia y Soriano. Tras escuchar a las autoridades, varios de los presentes advirtieron una situación crítica que compromete la continuidad de muchas familias. El Banco República anunció la creación de un crédito exprés que se suma a las demás medidas existentes. Estamos por instrumentar a partir de hoy toda una cuestión de un producto importante que tiene que ver con un crédito exprés para los productores, con un crédito exprés que tenía un tope en su momento de 25.000 dólares, ahora los vamos a llevar hasta 50.000 dólares, que es un crédito exprés en el sentido de que no requiere balance, que requiere obviamente un certificado de ingresos, pero son requisitos mínimos. Si bien los productores valoran los créditos otorgados por el BROW, piden al gobierno soluciones de fondo para resolver los costos de producción. Nos pueden dar muchos créditos, pero esos créditos los vamos a gastar en raciones, que no tienen comida, se lo van a comer las vacas y la plata se va a acabar. El tema es cómo afrontar el futuro, porque el momento sí lo podemos paliar con crédito, pero cómo rehabilitamos todo el aparato productivo. Las deudas hay que pagarlas y si llueve va a llover agua, no va a llover pasto. Tenemos que tomar medidas de fondo, como corrimiento de pago, sí bien crédito blando, pero también vamos a tener que ver el tema de todos los costos de producción. El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, dijo que la situación que se vive es una catástrofe y consideró fundamental sostener la cadena de pagos. Es una catástrofe de las mismas dimensiones que el COVID. Va a tener un impacto enorme en las cuencas agrícolas. Hay que estar pensando en cómo sostener la cadena de pagos. Para la cosecha que uno imagina que va a haber de la gruesa, que es la soja, es en el eje del 30% de lo que se cosechó el año pasado. Esto significa, por ejemplo, que un camionero que esté acá en Colonia Comunpolita, acostumbrado a hacer 70, 80 viajes, este año va a hacer 8. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.